Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os voy a comentar una noticia espectacular, y es que una nueva teoría afirma que la Luna se formó tras un impacto que casi pulveriza la Tierra. Esto no es nada nuevo. De hecho se han matizado ciertas cosas, pero no es nada nuevo ya que en varias noticias hemos estado comentando la posibilidad de plantear varias teorías, entre ellas decir que la Tierra y la Luna eran como hermanas o madre e hija, por decirlo de alguna manera. La Tierra en un cierto momento chocó con otro planeta que desprendió un trozo de roca que es la Luna. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis, como os he dicho, hay muchísimas teorías sobre la formación de la Luna, pero ninguna está totalmente probada. Y ahora hay un nuevo estudio el cual apoya la hipótesis de que el satélite se formó con manto de la Tierra, que aún estaba en formación cuando ésta impactó con otro planeta de forma tan violenta que casi pulveriza nuestro planeta. Esa es la conclusión de un estudio que publica este lunes la revista Nature firmado por los geoquímicos Kung Wan y Stein Jacobsen de la Universidad de Washington en San Luis, quienes estudiaron los isótopos de potasio en nuestro planeta y su satélite con nuevas técnicas de medición muchísimo más precisas. Gracias a sus mediciones se han podido detectar diferencias isotópicas entre las rocas terrestres y las lunares, lo que proporciona las primeras evidencias que pueden diferenciar entre los dos modelos principales de teorías sobre el origen de la Luna. Porque las más importantes son, hay dos teorías. En uno de esos modelos, un impacto de baja energía dejó a la Tierra en formación y a la Luna rodeadas de una atmósfera de silicatos. Hay otra teoría que defiende que un impacto muchísimo más violento vaporizó tanto al impactador, o sea, el objeto contra el que chocó, como a gran parte de la Tierra, formando un enorme disco de superfluidos a partir de los cuales acabaría cristalizando la Luna. A mediados de los años 70, dos grupos de astrofísicos propusieron la teoría de que nuestro satélite se formó de la colisión entre un objeto del tamaño de Marte y una Tierra aún joven, lo que explicaría observaciones como el gran tamaño de la Luna en relación con nuestro planeta y los tipos de rotación de ambos cuerpos. Pero a comienzos de este siglo, un equipo de científicos analizó la composición de isótopos de una serie de elementos sacados de rocas lunares y terrestres usando muestras aportadas por las misiones Apolo en los años 70, para poder concluir que eran casi iguales. Esos datos eran muy extraños, porque las simulaciones numéricas señalaban que la mayor parte del material, o sea, del 60 al 80%, que formó la Luna debía proceder del objeto contra el que impactó la Tierra. Entonces, como no estaba claro, pues como decimos muchas veces, si Mahoma no puede ir a la montaña, pues que la montaña vaya a Mahoma. Entonces decidieron cambiar la hipótesis del gran impacto para poder encontrar una teoría que explicara cómo la Luna estaba formada en su mayor parte de la Tierra y no del impactador. ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, la Luna tiene más parte de la Tierra que del objeto contra el que se impactó en ese momento en nuestro planeta. Entonces, como no cuadraban ciertas teorías, pues decidieron cambiarlas. O sea, vamos a cambiar el pilar, vamos a cambiar lo más importante, a ver si así conseguimos entender un poco lo que ocurre. Por tanto, hubo un modelo propuesto en el año 2015 que el nuevo estudio viene a apoyar en el cual considera que el choque fue extremadamente violento. Tan violento que el impactador y el manto de la Tierra se vaporizaron y se mezclaron formando una nube que se expandió hasta llenar un espacio 500 veces mayor que la actual Tierra. Cuando esta atmósfera se fue enfriando, la Luna se condensó a partir de ella. La mezcla total de esa atmósfera explica la idéntica composición de isótopos de la Tierra y de la Luna. En su estudio, Wong y Jacobsen examinaron siete muestras de rocas logradas en diferentes emisiones lunares y compararon sus ratios de isótopos de potasio con ocho rocas diferentes. La verdad es que esta teoría puede dar un cambio muy importante a la manera de ver el origen de la Luna que tantas veces hemos hablado y que hemos dicho muchísimas veces que en la Tierra, lo que viene siendo la Tierra, la Tierra y la Luna son como madre e hija. Por tanto, tantas veces que hemos dicho, ay, es que esto es una locura. No, no creo. Esto lo veo bastante lógico y lo veo espectacular, de verdad que sí. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.